Bueno y aquí estamos en el party, Café Cristal, el mejor party de los viernes Y miren, entrando por la puerta, lo primero con los residuos, miren esta belleza Dime, Arisa, ¿cómo está este party? Riquísimo ¿Todo rico? Todo rico Nos fuimos para dentro, vamos Yo soy el señor de la noche Me encanta sembrar el derroche Derroche de fiesta en mujeres Exceso de amor y marfélico Café Cristal invitando a todas las chicas lindas Que bailes desnuda y caliente Que roces tu cuerpo con mi piel ardiente Que vengan todos los viernes a Café Cristal Que bailen latinas, que baila el presente La mejor producción, Caen Madre, mejor de redes Primero que todo, quiero dar las gracias por estar aquí presentes con todos nosotros Y este party es el mejor party del tour de la escuridad Quiero que todos vengan a disfrutar con nosotros en Café Cristal La discoteca de las estrellas La mejor fiesta en Café Cristal, no te lo pierdas Señoras y señores Estamos creando la mejor fiesta de todos los parties De todos los viernes, de todo Miami ¿Con quién? J.R.M. En Café Cristal Esto es lo mejor que hay, lo viernes, Oda, Gira, Dohares Y esto está encendido Esto es lo mejor de todos los viernes, Café Cristal, porque está jugando para acá Awesome Come check it out Ay, muy bien, gracias Todo lo mejor que hay, Café Cristal Buenísimo, buenísimo, lo mejor que hay Buenísimo Me ven las fiestas Si Yo soy el señor de la noche Derroche de fiesta y mujeres Todo el mundo venga para acá, esto está buenísimo Exceso de amor y placeres Lo mejor, de lo mejor Quiero que bailes desnuda y caliente Café Cristal Que roces tu cuerpo como un fiel ardiente El party de Café Cristal es el más rico en todo Miami Que bailen latinas, que bailen presente ¡Locura! Que levante la mano mi gente ¡Locura! Chicos Liguisimo Oh, niñotona Que levante la mano mi gente ¡Locura! Rigo, papi Café Cristal y la U, lo mejor te lo quiero, caballeros, vengan todos para acá Café Cristal, Café Cristal ¡Café Cristal! ¡Todo lo viernes! ¡Todo lo mejor todos los viernes, caballeros, Café Cristal! ¡Café Cristal lo bueno! Yo soy el señor de la noche Yo soy el señor de la noche Yo soy el señor de la noche Que levante la mano mi gente Un saludo muy especial para la gente latina de Miami Yo soy Villa Willy G Que levante la mano mi gente Café oficial de los viernes, papi Café Cristal Que levante la mano mi gente Y si quieres ir a una fiesta, lo tienes, tienes que venir para acá, para Café Cristal. Pia, Willy G, let's go. A mí me complace presentar en la Lodzor, para mí es un placer tener aquí en la casa a un gran productor, como es Miriam Récord. Y voy a partir mi hermano, aquí en el mejor party de Miami, J.R.M. en Cristal y en Bachera mañana, chavo. Mami, mami, en J.R.M. Sabroso, pero seguimos con Bachera, los chavos, con Casa Dura los miércoles, con Casa Dura los domingos. Y esto sigue. Esto es N.R.M., tíralo, tíralo, tíralo. Si no vienen para acá, se van a meter lo mejor de los viernes, vengan para acá. El Cristal, me encanta, yo soy de Madruecos. Jajero, tírense para acá para Cristal, miren, miren estas acciones, que cosa más linda, mira, cómo se paren en Cristal. ¿Qué es bueno? Lo máximo, cero, lo máximo, fíjate. Es aquí, vayan a los martes. Este y todos los viernes, aquí en Café Cristal, el mejor servicio de Miami, lo vas a coger aquí en Café Cristal con las mejores meseras. Todo el mundo para Café Cristal los viernes, eso está riquísimo. Mira la niña que estamos aquí. El party es aquí. Café Cristal todos los viernes. Lo mejor de todos los viernes, ¿para qué decir? Aquí están todos. Pueden mirar ustedes mismos con sus propios ojos lo que está pasando con J.R.M. y lo que está pasando con nosotros, pero gracias a ustedes que son los que nos están apoyando para que tengamos los mejores party en Miami en estos nuevos momentos. Gracias y nos vemos todos los viernes aquí en Café Cristal, el Tienda y los sábados en Machete on the Bay, ¿ok?